Cuando miro el fondo de tus ojos tiernos Se me borra el mundo con todo su infierno Se me borra el mundo y descubro el cielo Cuando me zambullo en tus ojos tiernos Si yo me olvidara de lo verdadero Si yo me alejara de lo mas sincero Tus ojos de cielo me lo recordaran Si yo me olvidara de lo verdadero Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si el sol que me alumbra se apagara un día Y una noche oscura ganara mi vida Tus ojos de cielo me iluminarían Tus ojos sinceros mi camino harían Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo En tus ojos la ternura y el amor En ti la paz y la esperanza Necesito tu presencia en mi camino Porque mi vida esta en tus manos El universo esta en tus manos Nunca me abandones, mi Dios Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo 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 Ojos de cielo, ojos de cielo